La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro La Familia Musical ¿Qué es lo que es? La Familia Musical Estamos aquí, Sabino Un abrazo a La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical Un saludo para la Familia Musical Un saludo para la Familia Musical Que es lo que es, mi gente Desde el show de La Familia TV El show de La Familia TV Suscribirte, activa la campanita Dale me gusta Comenta Es importante, Junior No se escucha No se están escuchando Los micrófonos Vaya a ver Si no estoy hablando de Valde Bobo 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 Estoy hablando de Valde Ahí sí, ahora sí Tiene el cintillo puesto Ok Bobo Señores, estamos aquí activos Este es el show de La Familia TV Suscribanse Activen la campanita Dale me gusta O sea, es importante Es importante que le den Le den me gusta Y comenten en nuestra plataforma De YouTube Hoy estamos aquí en este panel Del show de La Familia TV La gracia a la gente Que nos está apoyando A través de las redes sociales Que siempre nos sorprenden ¿Verdad? Claro, claro Yo digo, yo me sorprendo Porque yo digo Wow, no tenemos Tantas interacciones No tenemos Los likes que son No tenemos quizás Las visitas que son Pero en la calle Que la gente Nos sorprende Nos reconoce Fulano Tú sabes Y así Es verdad, es verdad Me ha pasado Me ha pasado ¿Te ha pasado? Sí, sí Cuente su experiencia Tú estás con Angela Tú eres el que estás con Angela Sí, sí, sí Es verdad ¿Te ha pasado? Oye O sea, que la vaina O sea, a mí no me piden foto Pero me pasa Que donde quiera Que la gente me ve Me saluda Ah, pues tú estás bien Que tienes Un club de fans Dime Yuy, no vete a abrir la puerta Abrele la puerta Ayer Estás en vivo Un club de fans, no ¿Eh? Sí, no En el otro tema Ya entra No un club de fans Pero preséntala a ella Ella es A ver Estamos en vivo Ella es Ella es Ella es Eliana Periodista De Telenor Muy reconocida Y hoy nos va a acompañarle En un tema Muy bien Bien interesante Que nosotros vamos a estar hablando Aquí a debatir con ustedes Gracias a la gente también En TikTok Que nos están dando live Ahí ya tenemos 129 Yo no entiendo mucho Eso de TikTok Pero yo estoy haciendo mi live Porque hay gente que está monetizando Y yo digo ¿Qué es lo que? Claro ¿Me entiendes? Así que está un motivo Señores Es así Es así Te llegó Mi hermana Siente Cuidado Espérate Cambia Para que ella pase Y se siente ahí Hermana Porque usted anda Porque usted anda como una licenciada ¿Eh? Ya tú sabes Entra ahora Señores Mira Hay un tema Que yo quiero debatir Con ustedes ¿Está el sentido Y yo y no verdad? No, no Todavía no la puedo No, estoy en vivo Por eso te estoy preguntando Y si Mira Hay un tema Bien interesante Que pasó este fin de semana No sé si fue este fin de semana O cuando fue que pasó De una tipa Una chica Supuestamente fiscal Que ella Ella fue detenida Por la policía Porque andaba en un carro sin placa Sí Andaba en un carro sin placa Eh Excuse Junior Traele el micrófono a Diana A mi favor Ven Para que ella hable Claro Para que opine Es verdad Buena idea Mientras tanto Póngase Póngase A mi favor Para que ella opine Cuando Cuando No Ajá Usted Entonces Entonces ¿Tú crees que hay que mandar a depurar A ver si ella tiene el título? Vamos a seguir el análisis Vamos a seguir el análisis Ella Mira Entonces La tipa La paran En 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 su vehículo Sin placa Claro Según yo veo el video La tipa se pone prepotente No sé Qué pasó Anterior A cuando ella la pararon Y ella dice que la apuntaron Con el arma Tú me entiendes Pero ella andaba Ella andaba En un carro sin placa Obviamente Quizá la policía Tuvo una reacción Pero ¿Qué es lo que me indigna? Luego Lo que yo veo en el video Yo vi el video completo Sí Yo veo La indisciplina de la tipa La prepotencia Parqué el carro Frente al cuartel ¿Qué es lo que te viste? Coño ¿De cuánto qué? ¿De cuántos minutos? El de casi 10 minutos Del aire El primero Bueno No sé Entonces La tipa Llegó al cuartel Parqueó su carro Frente Frente al cuartel Frente a la puerta También Que el policía Le estaba diciendo Señorita Mueve el vehículo Y ella estaba Que no va a mover nada ¿Me entiendes? Con una prepotencia Una falta de respeto Ahí es lo que yo veo La falta de respeto Que está haciendo ¿Me entiendes? La gente en el cuartel Le están preguntando Y así como Con esa prepotencia Que a mí no ¿Me entiendes? Porque son gente Que según tienen un poder O se sienten con un poder Quieren pasarle por arriba Al otro Eso es lo que realmente Me encojona Entonces Luego ellos proceden A arrestarla A ponerle a la esposa Porque la tipa Está rebelde Yo me lo encontré Bien Yo lo apoyé Eso ¿Me entiendes? Pero veo Que hoy Están mandando A meter presos A los oficiales Que la pararon Y de todo O sea No lo están cancelando Ni lo están llamando La atención Presos ¿Por qué? ¿Me entiendes? Porque vamos a escuchar El video completo Entonces Para que Entonces Lo debatamos Un sonata Un sonata Y sin placa Eso da elementos Sospechosos Por cualquier lado ¿Este carro no lo puede parar ahí? Dicen que es picada Y que no la pueden parar ¿Por qué la paran así? Porque le tocaron La sirena Dos veces atrás Que no puede parar ahí No puede estar parado ahí Mueve ese carro de ahí, no puede estar parado ahí, muévalo que va a entrar un vehículo Miren mami, nosotros tenemos un detenido ahí que tenemos que trabajar en el rotobol Hay que tener paciencia, don mi barrio, mírame Mueve el vehículo de ahí, venga, póngame la metra de Mercedes, venga, póngame Vamos a ponerlo en 413, indisciplinada Mueve el vehículo de ahí, esposa, la cama Mueve el vehículo de ahí, muévalo de aquel lado Mueve el vehículo de ahí, muévalo de aquel lado Eso no tiene defensa, hay que tener paciencia, don mio, pave, mírame No, tú estás relajando, cómo te vas relajando No, ese hombre está loco, ella es見agosa Pero ¿cuál es saposa? Doña, mueve el vehículo de ahí, venga Usted está loco esta psicópata porque ella porque ella porque ella se cree que fiscales ya claro me puede pasarle por encima el presidente pero lo que me indigna es que hoy en día lo que están presos son los policías y ella está hay una foto que anda por ahí donde ya está con él fue de la policía entonces y claro que estamos pagando en este país que aquí no que aquí la ley no es para todo el mundo no yo no estoy entendiendo no estoy entendiendo lo primero es que realmente ninguna de las dos partes se comportaron de buena manera porque trataron de llevar pero tu vocabulario no lo ayudó para nada yo estoy viendo un punto que el punto tuyo el cual siento como que la policía como que de ninguna manera lo primero mira iniciando el vídeo lo primero es que yo voy a las 11 de la noche en un carro y me cae una patrulla de la policía atrás y con todos los sucesos que han pasado en este país y viéndose la policía nacional involucrada donde había visto muertes de personas inocentes yo no me voy a parar sola pero sí yo me paro yo directamente para el palacio de un delincuente que con un policía con un policía exactamente entonces eso fue lo primero pero que yo veo mal que ella como fiscalizadora no puede andar sin placa porque ellos que sean vehículos amados a velar por la ley es entonces como ella dice si es un vehículo asignado todavía más terrible todavía porque tiene que ver asignado del ministerio público va a andar sin placa señores pues claro como dice el policía en el vídeo pues claro que eso te te pone verdad pero lo mismo policía lo hacen déjenme decirlo también cuando ellos quieren hacer su bellaquería ellos saben también que esos vehículos que ellos incaudan en el palacio de la policía ellos también hacen su tú sabes pero no se se conocen pero hay pila policía pero pero hay un mal comportamiento de ambas partes tanto de ella como de ellos hubo irrespeto hubo mucho mal manejo y para mí las dos partes tienen que ser sancionadas porque ellos como conocedores de la ley que yo creo que un policía debe conocer la ley por lo menos la lo básico tú sabes sí yo creo que ella lo hizo bien yo lo hubiese hecho también me voy con ellos hasta el palacio de la policía para que me garantice mi seguridad y después de ahí hablamos ahora tú considera que ella estaba dentro de sus cinco sentidos estables porque no 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 tuvo inteligencia emocional pero ella dice bueno yo estoy saliendo de mi trabajo a las 11 de la noche quizás estaba muy estresada una fiscal entonces igual pero tú no considera que en vez de salir del trabajo ya estaba testeando algo por el estilo porque realmente el vestuario bueno no quiero buscar verdad pero su vestuario su forma de estar no me da exactamente pero independientemente de lo que ella estuviera haciendo yo creo que la actitud de ella salvaguardar su vida primero estuvo correcta con el logo otra lluvia ok me voy a un sitio seguro me parqueo lo que no yo no vivía fue la prepotencia que hubo de parte de ella pero también de parte de los oficiales ahí no hubo inteligencia emocional de ninguna de las dos partes o sea no hubo alguien que tuviera la cabeza fría que diga no espérate ahí está la situación usted violó la ley anda con vehículos sin flaca debe pagar una multa porque usted no está por encima de la ley pero no como con esa agresividad que se manejó ahí tú sabes hay muchas personas que atacan de la atacan a ella hay otras personas pero yo no me voy por ninguna de las dos partes porque yo creo que hay un mal manejo de las dos partes claro claro y si ella no se sentía segura con la policía 111 eso fue eso es lo que ella está defendiendo que a ella no sentirse yo estoy de parte de ella sí que por los dos lados que por los dos lados hay como te digo por los dos hay una falta hay una falta de respeto a ambas partes y otras cosas es de que ella como reconecedora de fiscal y como fiscal yo veo su imprepotencia muy mal es una falta de respetos a la autoridad más cuando ella este le responde no lo voy a mover tú me entiendes entonces ellos están buscando ellos están hay un momento que yo están hablándole bien a ella están diciendo a ella por favor mueva el vehículo porque a pesar de que anda sin placa también se nota como de una manera que no está en sus cinco claro claro sí a mí pensar no voy a su integridad exactamente tampoco voy a humillarla claro porque yo como pero hay un punto como yo como porque yo como ella soy una mujer sí y no voy a darme abajo sabes sí pero la mayor parte que yo veo mar en ella es que ella dice no voy a mover el vehículo con esa impropotencia porque ella es fiscal porque ella es ella y se cree ella decirle a una persona no voy a mover el vehículo yo voy a entrar porque soy yo y ya porque yo soy mamá me entré al cuartel claro me gustó entiendo yo entiendo un punto el cual es ok ella es fiscal ellos en policía ella quizá al ser fiscal está también del lado de la ley sí y si ella no está haciendo una mano entonces porque es porque hay que pararla de tal manera hermano andan un carro sin placa saludo ver más allá y entre todo el mango valle ande en un carro simple ese es el detalle que ande en un vehículo sin larga entonces pero lo que yo quiero que tú entiendas es no creo que ninguno de los que estamos aquí seamos tan pendejo que andamos en un carro x ok sin placa o con placa y a ti te cae una patrulla de la policía aquí en una calle como porque eso se veía desierto tanto movimiento exactamente y tú te vas a parar pero si la policía le está hablando si la policía le está hablando como la gente no 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 es que lamentablemente la policía no nos da esa confianza en el caso de ella yo me hubiese parado me identifico como mujer y como persona también también como trabajadora que ella se identificó que ya le dijo de una vez que ella era fiscal que ella salía del trabajo y que ellos le encañonaron eso fue lo que ella dijo no se vio en el vídeo en ningún momento porque la discusión de ellos no empezó cuando empezó la grabación ok ya había pasado ya previo a la grabación exactamente por eso fue que ella dijo bueno yo me paré pasamos alguna palabra yo me identifique y después como yo veía que ellos no me querían escuchar entonces yo me fui y me paré en el palacio de la policía nacional yo creo que que ella parqueará un ejemplo quisieron hacer más revuelos de que porque ella se parqueó un ejemplo quisieron salir destacado por el porque ella se parqueó mal en la puerta exactamente exactamente entonces como yo creo que si realmente como ella dice ellos la encañonaron una mujer que anda sola yo me imagino que ella llegó nerviosa o sea concha le me encañonaron y yo quiero que vine al palacio de la policía nacional para que me defiendan porque ellos me agredieron en fin pero pero como te digo hubo un mal manejo yo creo que ella como fiscal que tienes más estudios para que los policías debió manejarse mejor o sea que hay una falta de inteligencia emocional yo creo que el respeto y el manejo de situaciones de cuando tú tengo una situación equis como tú te tienes que comportar eso como que no es algo que tú lo aprendes en la escuela como vimos eso como algo que tú tiene que ver más con tu carácter como ok estoy en un momento de depresión de que me siento como que mi vida corre peligro déjame yo calmarme no todo el mundo tiene esa facilidad claro entonces yo creo que aquí no hay que si yo no me voy ni aparte ni de parte de uno ni de parte del otro yo creo que hubo mucha falta de respeto de ambas partes no se supieron manejar ninguna de las dos partes y debe haber una sanción no tanto para los policías sino para ella también que tiene que respetar la ley porque ella no puede andar en un vehículo sin placa independientemente de porque ella está llamada a cumplir la ley y también para los policías que tienen que manejarse mejor pero por lo menos un ejemplo ok usted puede ser fiscal y todo pero usted está violando la ley magistrado usted tiene que usted sabe que usted no puede andar en un vehículo sin placa debe de tener una penalización claro exactamente no se justifica entonces si a ella realmente no las sancionan yo lo veo muy mal claro claro deberían de sancionar ella tiene en verdad ella se ve como fiscal ella es fiscal eso es lo que estamos diciendo realmente los medios nacionales como fiscal pero que dicen dicen dos cosas dicen que ella no es fiscal dice trabajadora de fiscal ok pero como asistente en el vídeo en el vídeo ella llama a una fiscal superior a ella o sea ella ella no se identifica inmediatamente como fiscal porque es lo que se observa en el vídeo entiende ella llama a una fiscal superior a ella ella dice ser que el vehículo es de una fiscal que trabaja con ella ok dice que el vehículo es de una fiscal que ella trabaja con esa fiscal hay muchas opiniones claro y a deber uno tienes que buscar la correcta ella no parece fiscal si no es que no se expresó como una fiscal porque ella como fiscal ella tiene que entender cuidar la ley y no la cuido en ese momento el problema de satispa es la prepotencia porque ella como fiscal lo que pero después le están hablando como la gente ya usted está involucra en un proceso claro usted sabe que es indigna cuando una gente le quiere pasar por el ritmo verdad se ve se ve la prepotencia tiene que entonces están por eso yo creo que ella también debe debe de ser a ella están poniendo como la víctima más grande si entiendes están poniendo como hasta una heroína la están allá poniendo entonces eso es lo que yo no estoy viendo bien es realmente no no como tú me vas a poner una tiempo lo que pasa que esta humanidad por eso estamos así claro con la mente podrida mayormente porque yo como una fiscal inmediatamente yo veo bien porque la policía está trabajando en ese momento de que la paran a ella porque ella anda sin placa en un vehículo que no se identifica por eso mucho robo mucha delincuencia muchos atracos entiende que es que la que nos pueden parar si andamos sin placa señorita buena noche buena noche y su placa mira un problemita explicarlo bien y hablar como persona que son ellos van a entender no y de todas maneras un ejemplo lo policía bueno mire con su respeto con el respeto que usted se merece señora fiscal usted sabe que nosotros estamos para cumplir para hacer cumplir la ley lamentablemente vamos a tener que retenerle el vehículo vamos a tener que lo que manda es no retener es multa o la vamos a multar porque realmente usted anda en contra de la ley y lo que sea o sea tampoco es que ella debió de que salir airosa de que yo amo está bien vaya con dios no tampoco así porque la ley es para todos y ellos son los primeros que la tienen que cumplir ahora ese ese este esa forma de de la policía nacional también porque yo ok ella se puso como una fiera y eso está muy mal de su parte muy incorrecto de su parte porque se supone que ella tiene que tener otro nivel un otro tipo de comportamiento te entiendes pero tú sabes que aquí también la policía un poquito como a veces agresiva un poquito no quiero generalizar tampoco por ejemplo aquí en san francisco de macorís nosotros como comunicadores conocemos muchos policías que realmente son honorables o sea son personas que realmente hacen cumplir la ley pero tienen una altura que tú dices yo digo fuera de san francisco de macorís fuera de san francisco vamos a ponerlo así fuera de san francisco no porque aquí uno vive aquí uno sabe claro claro fuera de aquí yo no confío en policía para nadie aquí sí exactamente nadie puede confiar en ellos de que hay un policía de que yo vaya para el aeropuerto y que me pare en una de esas calles raras en alta a veces cuando la policía nacional a veces cuando la policía nacional tienen que hacer su trabajo no lo hacen eso eso es más de su tritoria mira ya cambiando de tema recuerden suscribirse activar la campanita y darle me gusta es importante que le den me gusta en nuestro canal de youtube y en nuestras diferentes plataformas digitales que le digas en facebook en tiktok en instagram no usamos mucho twitter pero estamos también en tu libro porque estudie como más político y nosotros no debatimos temas políticos sincero instagram me tienes alto a mí ya no es ella y mira que vamos a hablar de parte joven de ese tema que vamos a monetizar y toda la vaina porque no me tiran da monetizar la página tuya y como tú lo monetizaste porque tú tienes que tener un número me enseña debatras de cara mira